Y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando, de cada sueño donde estabas Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así, en el destino estaba, que fueras para mí Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz, pero cumplido sabiado en mí Gracias por ver el video